Ay wey, la maldita 668, me sentís De morro mi jefa, siempre me decía, mijo Si sales a la calle no rebotes tan tarde pa'l cantón Llega antes de que se empiece a obscurecer el día Y que ya bien sabía, que no me juntara con los cholos borrachos Esos malandrines que se juntaban en la esquina Pues to' al fue cuando me decidí con esa banda de chulos y marihuanos juntarme Y poco a poco veían como comenzaba a convertirme En un maldito cabroncito, el pinche chomaquito Pero poco a poco del cristian, el pinche disca en un cholo marihuana El poco a poco cada vez más loco, más él en un cholo marihuana se convertía Primero probar la chela a los nueve entre los de mi edad Los más chamacos representaban nuestro propio respeto y valentía Los cholos marihuanos más grandes nos decían pinches morros Solo cuídense de la policía Policías Echando carreras a pie Por tratar de alcanzarnos Ganarles y de ellos burlarnos Güey es algo que jamás olvidamos Después de cierta edad Después de haber concluido todos mis sueños Al ser rapero del hip hop crudo Un pinche cholo cholos de esos hardcore Millonario con un putero de feria Con un putero de billetes Un chingo de barro A lo androide 17 Un viejo cholo hardcore hip hop crudo Bien pitudo y millonario Bien pitudo y millonario Con un putero de feria Putero de lana billetes Un chingo de barro A lo androide 17 Men Un maldito viejo cholo viejo cholo hardcore Del hip hop crudo Bien pitudo y millonario Con un putero de feria Putero de money Putero de lana monedas y billetes Un chingo de pinche barro Un pinche maldito viejo sabroso Bien viejo del hip hop crudo Un viejo sabroso y marihuana Un crudo viejo sabroso Y bien marihuana